Me gusta viajar en carretera, reemplazar los edificios por la naturaleza, valles, cerros, planicias y montañas, tonalidades que se difuminan con el movimiento del vehículo que acelera. Y en esta ocasión realicé un viaje de más de 28 horas en la carretera. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues gente bonita, ya vieron el anterior video. El día de hoy ya empezamos nuestro viaje hasta la ciudad del Bene. Y como pueden ver ya estamos en la terminal de buses de la ciudad de La Paz porque este va a ser un viaje, sí, un poco larguito. Son 1,397 kilómetros, unas 27 horas de viaje. Y de verdad gente bonita que sí estoy muy muy emocionado. Hace tres meses que no viajamos, ya vieron ese video, que por la tesis, que todo eso. Pero ya estamos viajando, estoy feliz, emocionado. Y no estoy viajando solo ya que el día de hoy es un viaje también muy especial porque voy a viajar junto con mi hermano menor. Y sí gente bonita, aunque no lo crean, él es mi hermano, el flaco, el gordo, es sexy, súper sexy, ya sabes, para ti nena. Y como saben a mí me gusta viajar por tierra y la empresa que a mí me gusta es Trans Copacabana S.A. Es que los asientos son muy cómodos y como este va a ser un viaje muy muy largo, cansador, vale la pena pagar este servicio. Como este es un viaje realmente largo, largo, son más de mil kilómetros, más de un día viajando, yo creo que van a ser entre 27 y 30 horas. La idea que tengo para este video es poder mostrarle toda la comida que podemos encontrar tanto en terminales como en la carretera. ¿Será que nos alimentaremos bien? ¿Será muy caro? Pues todo eso quiero averiguarlo y quiero que ustedes lo vean conmigo. Así que bueno gente, ¿están listos? Empecemos con este video. Y aquí en la terminal de buses de La Paz para tu comida puedes encontrar estos puestitos donde te puedes pedir un sanduchito de carne, un sanduchito de huevo, un sanduchito de pollo. Algo que no sea muy pesado pero para que mate tu hambre. Pues miren esto, esta va a ser nuestra primera comida de todo este viaje. Es un sanduchito de carne, un asado y esto tiene un precio de 10 bolivianos que eso es un dólar con 40 centavos. Pero ahora sí, almorcemos porque este va a ser un viaje muy largo. Hay que tener la pancita llena. No está mal el sanduchito, la verdad me gustó, la carne está suavecita pero eso sí, el precio tal vez es un poco elevado pero bueno, hay que ajustarnos a lo que tenemos. Pero algo es muy cierto ya que la comida dentro de las terminales de buses es más cara ya que generalmente es más para los extranjeros no tanto para los bolivianos. Pues bueno, ya está nuestra primera comida, es verdad, estaba un poco caro, no era mucho pero bueno, sirve para salvar el hambre y no tener hambre durante el viaje. Ahora sí nos toca abordar nuestro bus. Pues ya partió nuestra flota y para poder llegar a Trinidad primero debemos ir hasta la ciudad de Santa Cruz. Y el pasaje de acá de La Paz hasta Santa Cruz me está costando 220 bolivianos que esos son 31 dólares. Pero a ver, tranquilos, antes de que salga el genio a comentar y que diga, ay pero Julio existen buses directos desde La Paz hasta Trinidad. Sí, lo sé, hay buses que salen directos desde La Paz hasta el Beni. Pero justo para mi mala suerte o será coincidencia, actualmente en la zona de los yungas de la ciudad de La Paz hay un conflicto entre los cocaleros y el gobierno nacional. Es por eso que la carretera se encuentra bloqueada, así que no podía tomar un bus que salga desde La Paz hasta Trinidad directamente. Es por eso que debo hacer todo este viaje de La Paz a Santa Cruz y de Santa Cruz a Trinidad. Pero bueno, como este es un video de comida, de la comida de las terminales, de la comida de la carretera, cuánto gastamos. Para el viaje aquí dentro del bus nos compramos este refresquito y estas papas fritas. En total gastamos 18 bolivianos que esos son 2 dólares con 60 centavos. Pues gente bonita ya anocheció y no saben la trancadera en la que estamos metidos. Llevamos no sé cuánto, una hora, una hora y media metidos en esta trancadera. Pero para nuestra suerte aquí durante la trancadera hay ciertos vendedores ambulantes que miren acá te venden un matecito de muña. Que la muña es una hierba, una plantita y tiene un ligero sabor a menta que cuando lo haces como un tecito queda muy muy bien. Y este vasito que ven acá tiene un precio de 2 bolivianos que esos son 30 centavos que la verdad ahorita nos cae como anillo al dedo porque ya se empieza a sentir el friecito. Así que salud gente bonita. Buenos días gente bonita ahora son las 6 y 5 de la mañana el día de ayer en la noche nuestro bus no se detuvo en ningún lugar para que podamos cenar. Tenía la esperanza de que sí así que nos vamos a saltar la cena directamente al desayuno. Y vamos a desayunar en medio de la carretera, en medio de la noche porque hay hambre, aún faltan unas 2, 3 horas para llegar a la ciudad de Santa Cruz. Así que vamos a desayunar. Pues aquí está mi desayunito, un cafecito con un cuñapecito típico de la ciudad de Santa Cruz y una empanadita. Y todo esto me salió un total de 12 bolivianos que eso es un dólar con 70 centavos. Ufa, llegamos. Esto está que en chino, amigo. No, está bien, gracias. Uy, llegamos a la ciudad de Santa Cruz. Como ven ya nos empiezan a atender como siempre con comida. Aquí tendremos unas cuantas horas porque para Trinidad recién saldrá a las 9 de la noche. Nosotros llegamos acá a las 9 de la mañana. Tenemos aún 12 horas que estaremos acá en la ciudad de Santa Cruz. Así que iremos a dar una vuelta. Primero veremos dónde dejar las maletas. Y de ahí a seguir con este viaje. Y como nos quedaremos más o menos unas 12 horas acá en la ciudad de Santa Cruz. No podemos andar con nuestro equipaje todo el día. Por suerte aquí en las terminales hay estos guarda equipaje. Donde puedes dejar tus maletas, tu equipaje durante todo el día. Por un precio de 10 bolivianos. Que eso es un dólar con 40 centavos. Así podremos ir pasear tranquilamente por la ciudad de Santa Cruz. Ay gente bonita. Nos atrasamos por ir a pasear a Santa Cruz. Comer algo. Y ojalá nuestra flota no nos deje. No conozco esta terminal. Donde hay que ir. Ya dejamos las maletas. Ahora nos falta comprar el uso terminal. Maldita estupidez mía. O sea, las dos filas que están al lado mío avanzan. Y justo la fila que yo elijo no avanza. Me voy al diablo. Ojalá no me deje la flota. Ya tengo el uso terminal. Ahora debemos ir a la puerta. Es una vaina. Uy. Gente bonita parece que corrimos en vano. Ya que esta es mi flota. Y aún no salió. Me dio tiempo de comprarme un pollito. Porque no me dio tiempo para cenar. Wow. Me exalté. Pensé que me iba a dejar la flota. Y que este viaje iba a ir medio mal. Pues ya partió nuestra flota. Ya se nos fue el susto de que tal vez nos dejara. Más bien ya estamos aquí. Y ya estamos camino a Trinidad. Y obviamente para poder ir hasta Trinidad. Desde la ciudad de Santa Cruz. Estamos yendo con Trans Copacabana. Ya que para mí ellos son los mejores. Creo que ya de verdad toca que Trans Copacabana me regale uno o dos viajes. Porque muchas menciones. Y sin que me den nada. No está bien. Denme algo Trans Copacabana. Y el pasaje desde la ciudad de Santa Cruz. Hasta la ciudad de Trinidad. Me está saliendo. ¿Cuánto es? 134 bolivianos. Que esos son 19 dólares con 20 centavos. Pero el apuro de que la flota no me dejara. No pude mostrarles bien que tipo de comida había en el Terminal de Santa Cruz. Pero más bien pude comprarme este pollito. Que tiene un precio de 13 bolivianos. Que eso es 1 dólar con 80 centavos. Así que esta va a ser mi cenita. Y por fin llegamos a nuestro destino. La ciudad de Trinidad. Estoy muy emocionado. Estoy muy pero muy sorprendido. Porque la Terminal de Trinidad parece como si fuera un aeropuerto. Se parece mucho al aeropuerto de la ciudad del Alto. Me gustó mucho. Y un consejo muy importante que me dieron para cuando llegue aquí hasta la ciudad de Trinidad. Es que cuando uno llega hasta la Terminal. Para poder ir hasta el centro de la ciudad. Que es donde se encuentra mi hotel. Debo tomar esos taxis que están haciendo fila en la puerta. O un mototaxi. Pero no cualquier mototaxi. Sino de aquellos que estén usando chaleco. Tal vez como un sindicato o algo así. Pero esa es una medida de seguridad. Que puedes tomar cuando llegues acá a la ciudad de Trinidad. Pues gente bonita. Llegamos a nuestro hotel. Ya estamos instalados. Me gusta mucho este hotel. Está a media cuadra de la plaza central de Trinidad. Y mantiene su misticismo de hotel de antaño. Muy, muy bonito. Pero hagamos las cuentas de todo el dinero que gastamos en este viaje. Ya que de eso trata este video. Y entre los pasajes de la ciudad de La Paz a la ciudad de Santa Cruz. De Santa Cruz a la ciudad de Trinidad. Todas las comidas. Más los usos terminales. De ambas terminales. Gasté un total de... 424.50 centavos. Que esos son 61 dólares. Y bueno. Si que fue un viaje larguecito. Fue largo, largo. Porque de La Paz a Santa Cruz lo hicimos en 20 horas. Y de Santa Cruz hasta la ciudad de Trinidad en 11 horas. En total. Este viaje por carretera. Estuvimos 31 horas. Son horas. Wow. Y eso que no contamos las 12 horas que estuvimos en la ciudad de Santa Cruz. Si tomamos todo eso. Fueron, fueron casi dos días de viaje. Para llegar hasta la ciudad de Trinidad. Pero no me quejo. No me quejo para nada. Fue una experiencia nueva. Diferente jamás en mi vida. Hice un viaje tan largo. Casi dos días de viaje. La pasé muy bien. Me gustó mucho. Y llegamos sanos y salvos a nuestro destino. Porque a partir de ahora se vienen videos muy, muy lindos. Una mantequita de videos para este canal. Para mostrar nuestra hermosa ciudad de Trinidad. Y si digo nuestra porque yo también soy boliviano. Así que puedo decir que es nuestra. Pero bueno gente. Ya debemos terminar con este video. Y lo terminaremos con los saluditos de Instagram. Un saludito hasta Brasil para Camila Almendras. Un saludo para Cami Vargas 97. Un saludo para Troche Alexander. Y un saludo para Henry Kelka. Y si tú quieres un saludo para el próximo video. Lo único que debes hacer es ir a mi Instagram. Que te está apareciendo aquí abajito. O el link que está en la descripción. Y en la última foto que esté posteada. Ir y darle like y comentar. Viaje. Ve y comenta viaje. Y de ahí elegiré a las personitas para saludar en el próximo video. Ya saben que yo soy Julio González. De corazón espero que este video les haya gustado mucho. Porque estoy emocionado. Se vienen muy buenos videos de Trinidad. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao gente bonita.